Con cerebro me voy a comprar Call of Duty World... ¿Pero qué? ¿Qué pollas hablas? Dios, si es que no hablas nada serio tú, ¿eh? No dices una seria nunca, ¿eh? Me cago en Dios Eh, Sio, ¿qué hacemos? Techo... Tengo una cuenta con GTA, te la... Y yo pensando... Pues te cambio los puntos, tío, y te doy el juego, macho Y todo broma, Dios ¿Tú crees que no voy a tener GTA, mi vida? ¿Yo qué sé? Trabajo 12 horas al día, media jornada Eh, que tengo una aquí Voy, voy Se ha ido... Sí, se ha ido corriendo la cerda Me ha pegado y se va corriendo Sí, se va corriendo, lo tengo yo aquí Tengo dos, tengo dos, me cago en la puta ¿Aquí está uno? No, no puedo, no puedo Aquí está uno al fondo Todo cagao el cabrón Y aquí está el otro A ver, lo pude marcar, está ahí en verde Eso, ahí mismo Pero más adentro Tío, estoy luciando Y el mamón está... Batido, batido, de bicho ¿Uno muerto? Está al fondo, eh, está al fondo batido Si tiene una autorrea, estamos jodidos Estoy jodido ¿Dónde estás? Está al fondo él, detrás de la... ¿Vale? Guau, cuidado ¡Aquí! Está marcado ¡Vamos! ¡Vamos! Tirándome para meterme chapas ¡Ay! ¡Qué putada! Creo que tengo... Una cuenta con GTA De la cambio por cerebros ¡Ja! No, si yo me lo compré, tío Yo no sabía que iba a salir gratis Y me lo compré hace un par de años Bueno, pero se ha pagado con todo, eh Avísame, muñeco Derecha Medio, 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 medio Izquierda, izquierda Ahí A ver, ¿tú lo ves? ¿Tú lo ves? Yo no sé, tú lo ves Hora de ganarse la libertad, soldado Buenísimo, Reu Me cago en tu muela El pavo, tío No, no lo veía, eh No, pero buena, buena, buena La mía fue una mierda Porque me quedé ahí agachado Como un gilipollas y... ¿Dónde estás tú? Ah, no Estamos todos muertos El señor está trabajando todavía ¿Quién necesita esto? Uy, Dios Compañero se está redesplegando Espera Hola Hola ¿Sales o no sales? O te saco No, tú no El muñeco Sí, sí, que voy, voy, voy Espérate, no me pongas nervioso Sí, yo hablo solo siempre ¿Habrá peña en casa azul? ¿Habrá peña en casa azul? No Muerto Tenemos pasta, eh El más cerca que hay, sí Mira Espérate, voy a limpiar esto, tío No tengo ni arma Puesto de socorro localizado Te los marqué todos Dime cuál te dejo y borro lo demás A mí me da igual, no me molesta nada, tío A mí es que no me molestan, tío Porque yo miro como... No me... La mirada... Con una cámara como el iPhone 11 ¿Qué? Sí, claro Que la mirada no me va... A eso, hago como un vacío ¿Sabes? Y solo miro a un punto, ¿me entiendes? Y no me molesta lo de alrededor Por eso muchas veces, a veces no veo... Alrededor y tal Porque me estoy enfocando solo a una cosa No me molesta lo demás Bien, estamos dentro Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Te iba a decir... Ya lo hemos... Lo hemos ganado o no? Y pum... Sale, ¿sabes? Vale, pues tienda O cogemos a otro Sí, sí, cogemos con un par Hostia ¿Has pillado un... ¿Un trípode? ¿Un trípode? No, no he pillado un silencio mortal Objetivo de recompensa identificado Vale, vamos a pillar... Vamos a pillar a esta Vamos a comprar a esta Sí Ninja Tori No hay trípode Compramos las armas Si que te den por culo Sí, compramos las armas Bueno... El dinero siempre es para comprar armas Somos 3, escribao Ok Ok, ok Ayer tenías 10 personas Viendote maripita, ¿eh? ¿Sí? ¿10? Sí, llegó un tope, sí Pero como soy malo Aquí hay balas también Otra vez, macho Vale, ahora ya podemos traerlo y... Y comprarlo Eh... Corona, Corona en camión Camión, camión Viene, viene Uff, Dios ¿Qué pasa aquí? Ese se baja, ¿eh? Se baja Se ha quedado pillado, se ha quedado pillado No sale Helicóptero también, cuidado La lleva el del helicóptero La lleva el del helicóptero Ha batido Sí, a una, a una Perfecto ¿Otro helicóptero más? Ha matado el del camión, creo No, no, no El de la corona sigue Lo veo ahí en latencia 31 por ahí Enemigo Bueno, voy para la tienda Que tenemos para todo ya ¿Dónde está el loot de este pibe? Que ha muerto Yo no traigo Yo no traigo, tú compras armas Mira, mira, aquí hay loot Hay armas Perfecto Pero si la vas a coger no vale la pena que me lo digas Por si no lo decía para ti Había un AW ahí al lado del bolso Oye Lord, si tengo una cuenta de Epiccon Oye Lord, si tengo una cuenta de Epiccon No me entrega de armamento Sabes, me que estoy aquí con mucho frío aquí en el inframundo Ah, estás calentito ahí, no jodas Hace frío, al inframundo hace frío ¡Que va! Yo estoy en el de Hades, estoy en el otro ¿En el mío se está súper calentito? No hombre, no No, Has hombre Que va Quédatela, quédatela Que es un follón cambiar cuenta y todo Sí, ya había hecho Cambiar contraseñas y todo Siempre es un follón eso Vale, y no dejaron una sola arma buena ustedes Sí, atrás, vente, vamos Vamos a por las... No, tengo una aquí chiquitica, tranquilo, tranquilo Vamos a dejar aquí que pilles un ataque aéreo Dejo pasta Antes de que de esto, un ataque Yo tengo uno, pero no he llegado para una V Así que... Yo he tirado ya una V Abajo había mochila Vamos a por el que mate abajo Y te pillan la mochila, Lord No voy a dar para un ataque aéreo Toma, 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 toma Si te doy dinero, sí No sé dónde está, eh Ahí está el fantasmita Cojo el fantasma con la penovencia y ya está ¿Dónde está el que... El que había muerto? Ha desaparecido las cosas Eso se desaparece, eh Porque... Aquí, aquí, aquí Voy al fantasma Ha caído sola, eh Ha caído sola, perfecto Coger la mochila, venga, Lord Coge la mochila Papi, estoy cogiendo fantasma aquí de una vez Venga, Lord, cógete la mochila y... A veces lo haces como para... Pro a mi paciencia, ¿verdad? Si tú me jodes, yo también te jodo Amigo, muy bien Eso está correcto Pasa que... Yo juego de una manera también seria, ¿sabes? Que no parece que... Somos unos chowman ¿Pero por qué no coges la puta mochila? ¡Me cago en Dios! Eh, tranquilito, eh Pero si os habéis ido a tomar por culo Si le hablas así a la mochila, pues igual... Claro Como es como que te saludas a tu madre La virgen Qué cabrón Es normal que no quiera ir contigo Si te hablas así Coño, no Yo hablo normal Esa ha sido... Cuando ya... Cuando veo que... Hay una mochila, ¿por qué no se coge la puta mochila? La puta mochila, vete a tomar por culo, mochile mierda Ahora seguro que tiene mochila y todo No? Te la suda, eh, la mochila ¿Así con la mochila? ¿No será que ya tienes mochila, a lo mejor? Bueno A otro por atrás ¿Ha roto? ¿Ese? ¡Enemigo! Ese está roto Ha matido a uno Se tira a matar Qué sádico este mano ¿Y llegar al ataque? Uno tocado Ha matido a uno A mí no me llega la bala Rematado a uno A cuatrocientos metros rematado Ahí está Tú eres hacker, mamón ¿Pero y el otro? Muerto ya también Llevo cuatro gafas ya Ahí hay otro Ahí hay otro ¡Muerto! 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 ¿Dónde se le cambian las pilas al sniper? Que el mío como que no las tiene Si no No se lo veían No se lo veían ¿Qué? Oye, ¿cuál es el código de esta casita? ¿Eh? Por detrás Cuatro... Cuatro ocho Uno Siete Cinco Tres Siete Dos No veo Me ha tirado, me ha tirado No veo Si voy hacia ti me mata, ¿verdad? Aquí estoy seis, ¿eh? Ya, ya, el que no está seis soy yo Son dos, son dos, son dos Y otro venga por mí, ¿no? Digo yo Son dos, son dos Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Bah, tío! Iba a tirarle un ataque aéreo, ¿no? Y no me ha dejado Nada, es tío muertísimo Eh, Stark Muévete e intenta... Vete, vete, vete Intenta irte Intenta levantar a uno, luego al otro Vale, no me da, no me da Espera, espera que me ve, espera que me ve Corre Mierda Vale, yo aquí estoy bien, ¿eh? Aquí estoy bien Nada, nada, nos matan ¡Apaque aéreo! ¡Apaque aéreo! ¿Qué vas a salir? Nos matan ¿A mí no me da? No, lo veo que no me está dando De... ¿Vienes a estar? Voy Se muere, se muere, sí o qué No llega Sí o qué, ¿eh? Vale, espera Lo salvo por mi juego, ¿eh? Que no, que va, que va, que va Muertísimos, tío Es que no tenemos ahí, no podemos, tío Nos pillan desde ahí No, no, pero es que habían dos equipos Ustedes no vieron al otro, pero había uno Dos en la casa y dos en montaña A ver, si nos pillan ahí en medio, no podemos hacer nada, tío Si tiran a uno, los demás caen Ya, pero es que... Si tiran a uno, uno va a reanimar y otro dispara Sí, pero si... Yo iba... Yo iba a reanimarte, nen Yo iba a reanimarte Pero... Has caído... Has caído de camino Claro ¿Qué quieres que hagas? Si no tenemos espacio ahí Qué pescado, eh A ver Yo no estoy disparando a nadie He intentado tirarle un ataque aéreo para irme Y me han metido un zambombazo Me han metido tres zambombazos ¿Qué hago yo? El lore estaba... En ese caso nada, que te ha metido un buen tiro y ya está Bueno, me ha metido varios No, uno, me ha metido varios, eh Lo que pasa es que en vez de curarme o algo ahí entre la roca Ya he intentado tirarle el ataque para llegar antes a ti Y me ha pillado otra vez, tío Ha tenido el pavo puntería Para darme dos veces seguidas, el hijo de puta Al tío que me ha tirado, él lo tenía medio enganchado Y me ha hecho un clutch que no... Vamos... Estaba agachado... Esta no la tenía apuntada, eh La del clutch no la tenía apuntada El clutch Por más un clutch, buenísimo Estaba agachado y el tío se ha levantado y me la ha pegado, directamente Pero... ¿Clutch no es cuando se hacen a los tres? ¿O a un equipo entero? ¿Clutch? No, no, no El clutch es lo que hace cuando vas a cambiar de velocidad Que aprietas el clutch No... Tío... Ah, yo pensaba que era... Yo pensaba que clutch es... Cuando vas a cambiar de velocidad que aprietas el clutch Que será este de aquí con dos cojones, eh Porque el del bounty está para el otro cochecito Clutch es embrague Clutch es embrague, claro Y agacharse también Crisi... Depresión de medici... Con cuerpo a tierra... 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 Cool... Se他们... Sol! Al pedazo... Otro código aquí en el estadio Creo que son estas casas cerradas Códigos Los que estaban aquí encima del estadio Estaban sin francotiradores ¿Qué hacían aquí sin francotiradores? ¿No tenían dinero? Pajearse mutuamente En el coche que marqué Está el bounty Tú no sabes el morbo que les da Estar ahí arriba Pues claro, les da morbo Estar ahí arriba que les disparen Que les penetren ahí Esa adrenalina pura No pueden hacer nada Solo ir para un lado o para el otro Para un lado o para el otro Es lo único que hacían Ya voy, ya cojo la placa Ahí hay otra Ahora la cojo Si me queréis vivir Si me queréis vivir ahí ¿Qué coche? Pero si tenéis El carrito de compra Dios No rompas No rompas, por favor No rompas Lo primero que hace Pero si íbamos silenciosos Y nos espatillaron unos sniper Sí, porque íbamos en todo el medio Y hemos cantado mazo Con los del aeropuerto ese Los del estadio Hemos cantado mucho Cogemos el bauticio ahí en policía Yo lo pillo Casi la lio Eh, amenaza dos Amenaza dos Joder, Nacho Amenaza dos Voy a subir a este edificio arriba Y rezar que no haya nadie No voy a nadie arriba, ya les aviso Amenaza dos a Lord Eh, voy a Eh Me han disparado a mí Me han disparado desde ahí Creo No No sé dónde Desde ahí, eh Voy a pillar las placas de aquí adentro Me han disparado desde el aeropuerto O sea, desde la terminal Dame plaquitas Cuántas placas había aquí Hay uno, hay uno, hay uno conmigo Hay uno conmigo A cincuenta Joder Tienes uno, tienes uno arriba No, aquí Abatido Muerto Tengo otro Tengo otro, eh Salte, salte, vale Abatido Muerto ese Me tiras otro, me tiras otro Ayuda ¿Dónde, dónde? Ayuda Médico Vamos, vamos Que esté en otro momento Vamos Médico Te puedes curar Dios Gracias por las armas Campañero No tenía ningún frango tirador Pero y las mochilas No tenía ni mochilas Tú vas a seguir peleándome en la mochila Mira uno por ahí dentro sí, eh Hay un bounty, hay un bounty Aquí Aquí hay una Tú vas a seguir peleando Joder, que básico el puto bounty ¿Compramos caja? No, 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 no da tiempo Ni tiempo ni... Ah, no, sí, pasta si tenemos Sí, claro Yo tengo caja de armamento Si les hacen falta me evitan Ay, porque esto tiene que cerrar a esta zona Pues tiene que cerrar en la mierda En la mierda Y no tenemos coche Nos van a acribillar Nos van a hacer un 8 Cállate, cállate No tenemos nada de largo alcance, ¿sabes? Uy, mira Yo tengo el SPR Si quieres te lo doy, eh No es pasta Yo te doy una MP5, ¿vale? O una Kilo, ¿qué quieres? Venga, 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 va, toma MP5 o Kilo Aquí hay armas Aquí, aquí, aquí Oye, oye, oye No lo dejes ahí, tío Mirad, mirad qué armas Mirad qué armas hay ahí No, la Kilo, mamá Ven, ven, átranos, ven Vale, vale, vale Madre mía Ahí hay armas En la caja roja ¿Por qué te quedas ahí parado? Porque soy un empanado Nos come la zona Ahí están haciendo una misión Y ahora van a venir hacia aquí Estamos muy lejos, tío ¿Por qué estamos tan lejos de la zona? ¿Cómo gilipollas o qué? Que no sé por qué Has quedado ahí parado No sé por qué Perdóname, perdóname Que pensé que ustedes venían detrás de mí Y te solté el arma ahí al momento ¿Por qué él juega con mando, tío? No es lo mismo que... Es verdad, es verdad No es lo mismo Los giros y saber dónde está la gente y todo No es lo mismo que con PC Con PC saltas Y miras para atrás, ¿sabes? Y sigues recto ¿Me entiendes? Con el mando es más difícil De girar Cuando uso la polla Para darle de vuelta al Yoshi Me imagino Espera, esa no, esa no la cojas Ahí se están pegando Han tirado una cegadora Eso ya ha sido que se va a encargar Con ese sniper que le di Eso va a quedar... Vale, aquí Aquí tienen que venir una misión Tienen que venir uno de una misión, ¿vale? Chapa Tienen que haber aquí peña cerca, ¿eh? ¡Ponte acerca! De una misión ¿Qué? El sniper aquí El sniper aquí ¿Marcado? Buena vida, buena vida Pues no están Descubrete Necesito mi frango tirador ahí, tío Con este no doy ¡Enemigo avistado! ¡Enemigo avistado! ¿Uno roto? Vale ¿Puedo en el puente? ¡No te vayas, cabrón! ¿Me puchamos a eso o qué? Yo iría por la caja, ¿no? Yo también Y ahí te devuelvo el frango tirador Y tenemos la posición No deberíamos hacer mucho más Seguro el frango tirador ahí No, yo tengo, yo tengo Tranquilo No, no, que me lo va a pillar yo el mío Que va un peli más rápido No, no, seguro con él Vale, cuidado con lo que teníamos abajo Ya por ahí Vamos para atrás Sí, sí, dime Yo me voy a bajar abajo Cuidado la espalda Yo me vine por este lado Bueno, la zona es grande aún Aquí tenemos bastante protección Tenemos bastante protección Miro que no haya nadie por aquí Vale Por la izquierda que no venga nadie Por el puente Vale Aquí hay una placa En tanques, en gangares 100% Si rotamos derecha estamos fritos Porque en gangares nos van a reventar Espero que por aquí no venga nadie Miro a la izquierda No hay nadie Vale Si cierro aquí Estaría de puta madre No me jodas Tenemos que pillar la derecha Vale Vale Les repito Si les hace falta munición Me avisan Vale Hay que ir contra antes Antes que nos piden los de arriba A las rocas ¿Los de gemelas? ¿Pero qué rotamos? ¿Izquierda o derecha? ¿Eso qué pasa? Derecha, derecha Derecha Menos mal que pregunte Vente, vente Pero si es que no me escuchas ¿Lo he dicho antes? He dicho Vale Lo nuestro está roto Creo que tú lo sabes Tu culo está roto Ya yo antes digo que no Que mi culo está perfecto A ver A ver los que salen por aquí Ya verás Vamos con No, por aquí Vamos con el gas Se están dando ahí En gemelas Pero rico Y tienen que saltar ya Estos están dentro aquí Seguro Derecha Derecha, oigo Uno tocado Aquí ha habido Una matanza Ahí, ahí, ahí Hay uno Arriba En la montaña Abatido Muerto Vale Nos quedan cinco Cuatro equipos Los de la derecha Los maté yo ya No sé Voy a cambiar el arma ¿Vale? Me voy a poner Una de corto alcance Si solté la P90 Tío Me cago en la puta Está en la casa La casa Voy arriba Roto, roto Uno Vale, tiene que salir Tiene que salir Este tiene mierda Arriba, arriba Arriba, arriba De la casa Ahí está Me voy a curar Tenemos la posición Vale Me dispara Me dispara Me dispara Tenemos la posición Me voy Yo estoy en posición A la izquierda Uno Muerto Vale Solo queda uno Le estoy dando a ese Tiene que salir Se va para la izquierda Muerto Solo quería recordaros Que por ver Mi stream En Twitch Ganaréis unos puntos Llamados Cerebros Que podréis Intercambiar Por Steam Que por cierto Los puntos Solo los ganaréis Si estoy en directo Offline No sirve que estéis Y bueno Estos son los juegos Que podréis ganar Todos estos de aquí Por ejemplo Tenemos el Warhammer El Atlach Killing Floor 2 Y etc Y todos estos Y más Que podré ir añadiendo Mientras se vayan acabando Castle in the Sky 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 Gracias.